QTP Arts Bienvenido joven artista a QTP Arts Hoy vamos a sortear algunas herramientas de playa Dibujemos y pintemos juntos Estamos dibujando un cubo primero Y ahora una pala Ahora una scooper Y un raspador de arena Y ahora una pala Coloremoslo juntos Azul ¡Gracias! Marron Amarillo Rojo Amarillo Amarillo Verde Es tiempo de brillo Amarillo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa!